Partimos de una historia que es la que debe de enganchar al usuario para que se integre más a nuestra comunidad. A partir de eso es como podemos seguir con una serie de resultados que sigan continuando con esta misma historia. Puede ser una marca, puede ser un usuario, un personaje, puede ser un político, un producto, pero ésta debe tener una historia, un inicio y un fin o un intermedio y siempre va contando más allá de sólo el producto físico y la venta. Creo que el día de hoy vender un producto no es como antes, antes poníamos un precio y se vendía, poníamos una promoción y se vendía, hoy no, tenemos que cautivar más a la gente a través de conceptos un poquito más emocionales, tratar de hacer que estas historias funcionen como un nivel de venta pueden ser muy interesantes para poder fusionar la fotografía con la parte de la emoción y la parte de la euforia hacia una compra posterior. Yo desarrollo mucho esto a partir de hace seis años, entré en un mercado bastante competitivo como fue el de las bodas. Toda mi educación corrió a través de todo lo que es storytelling, a través de fotógrafos de New York Times y lo que hoy les quiero compartir es cómo en un proceso que no tiene ni principio ni fin en esta historia ocurre algo en tiempo real donde no puedes regresarte y volverlo a posar o decir repite la escena porque no es real, o sea, es en tiempo real como va fluyendo. La intención de esto es también enseñarles cómo lograr que el proceso sea más fluido, más rápido, mayor beneficio para obtener la cantidad y calidad de las fotografías y podernos tener o almacenar, en mi caso, un stock de fotografías que publicaremos más adelante y siempre contar con un stock y no estar como híjole, la tengo que hacer hoy cuando tuve el tiempo necesario como para tener 30 o 40 fotos probablemente en un mismo día, ¿no? Hola, mi nombre es Marco Samaniego, los invito este 22 y 23 de agosto al primer taller de fotografía para redes sociales ¡Gracias!